El superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil terminó con empate a ceros. Ambos equipos nos dejaron grandes jugadas individuales como la bicicleta de Vinicius en el ataque brasileño o el caño de Di María al mismo Vinicius. El yoga bonito se vio en su máximo esplendor en algunas jugadas del encuentro, pero a pesar de esto el partido terminó con empate a ceros en el marcador. Con este empate Argentina sumó 29 puntos y necesitaba que Ecuador gane a Chile para clasificarse a Catar de una vez por todas en este 2021 y justamente Ecuador le hizo ese favorcito y con goles de Stupiñán y Moisés Caicedo, la tricolor logró una importantísima victoria en su visita a Chile. Con este resultado automáticamente la selección argentina de Leo Messi se convierte en el segundo clasificado al Mundial de Catar por parte de la Conmebol. Con 29 puntos la Argentina ya tiene asegurado su cubo en Catar. Por su parte Ecuador dio un gigantesco paso y suma 23 puntos sacándole 6 de diferencia a Colombia y Perú que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. Colombia empataba a ceros en casa ante Paraguay y Perú se mete definitivamente en la pelea tras ganar 1 a 2 en su visita a Venezuela. Uruguay se complica demasiado tras caer 3 por 0 ante Bolivia que no renuncia a su sueño mundialista.